Tras 36 años del estreno de la película original, tenemos su secuela, no por falta de intento, en los 90 se intentó hacer una secuela, hay varios libretos por ahí, Beetlejuice Goes Hawaiian, Beetlejuice in Love e incluso uno que se llama Beetlejuice Beetlejuice y les recomiendo que escuchen los episodios de The Best Movies Never Made en donde hablan de ellos. Pero vamos a esta secuela de legado que trae a Tim Burton de regreso junto a Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara y Jenna Ortega en un papel que yo pensaba que iba a ser más parecido al de Wednesday y me gustó que fuera totalmente diferente al de Wednesday. Pero esta es una secuela en donde vemos a la familia Deeds reunirse tras la muerte de Charles, obviamente sabemos la razón por la que el personaje no está en cuanto a PR, pero me sorprendió que lo veamos tanto el personaje, un personaje ausente y eso me voló la cabeza. Ellos se la arreglaron de dos o tres formas diferentes para mantener el personaje vivo sin necesidad de traer al actor de vuelta si le tuvieron que haber pagado dos o tres pesos. El timeline de esta película yo lo encontré bastante raro porque se siente moderno pero no se siente 2024, yo creo que se siente más 2019, 2018 ish. Entonces tras la muerte de Charles pues tienen que ir todos al pueblito y Beetlejuice de una forma u otra regresa, pero que pasa que también está la ex esposa de Beetlejuice, el personaje de Monica Bellucci en busca de él. Y aquí está mi mayor problema, Beetlejuice, Beetlejuice son dos películas en una y ninguna de las dos coexisten bien. Honestamente la película que ellos tenían con los humanos y cómo Beetlejuice interactúa con ellos funciona. El elemento de Monica Bellucci no funciona en la película y no funciona porque se siente que está shoehorn, se siente que está metido ahí a presión y lo que hace es que satura la trama y no aporta nada a la misma. Lo cual es una pena porque conceptualmente hubiera sido cool una película enfocada en eso, pero como no tenemos tiempo para enfocarnos en eso, simplemente algo que se mantiene en el fondo y tiene una secuencia que es hilarious. Es cuando Beetlejuice está narrando lo que pasó y conocemos un poco más del background del personaje, lo cual estuvo cool. Pero honestamente Beetlejuice es una segunda y tercera parte en una sola película y eso es lo que no funciona porque la película principal era más que suficiente. Y hubiera sido cool de una forma u otra que por ejemplo el personaje del conserje que vemos al principio de la película fuera un personaje recurrente que viéramos en el inframundo, en este afterlife, en este limbo al que los muertos y los espíritus de los muertos van y que la escena de apertura fuera la escena final y nos dejara entender que íbamos a ver una tercera parte. Pero fuera de eso, la película me gustó, no me encantó, está bien lejos de ser igual de buena que la original, su ritmo narrativo es torpe y más que todo porque tienes todo este drama humano, tienes la parte de Beetlejuice, Bob es el MVP, tienes el elemento de Mónica Bellucci. Lo que sigue funcionando de esta película es la visión de Tim Burton, la estética de mezclar su realismo con lo gótico, el inframundo, vemos más del inframundo. Una parte de mí está en conflicto porque creo que vimos mucho más pero son mis escenas favoritas. Siento que la película está desbalanceada, también vemos más de Beetlejuice, más de lo que a mí me hubiera gustado porque hay que recordar que en la primera película Beetlejuice lo que sale son 15 minutos aproximadamente, es poco a poco que se va revelando. Uno de los grandes problemas de la secuela es cuando escogen lo que a la gente le gusta y saturan la segunda parte con eso, en vez de entender que no es eso sino cómo utilizaron eso, lo que hace que funcione. El personaje sí sale más que en la primera pero tampoco es que sale todo el tiempo pero sale más de lo que a mí me hubiera gustado y sé que estoy quejando mucho y la razón por la que estoy quejando mucho es porque a pesar de que me disfruté muchos momentos de la película, honestamente me los disfruté, no te puedo decir que esta es una película que me gustó. En otras palabras, en sus mejores momentos Beetlejuice es tan buena como la original pero nunca llega a los altos que llega a la original y en sus peores momentos, la original no tiene peores momentos, esta sí y fue bien frustrante verla desde esa perspectiva en donde esto debió ser una serie porque como película no 100% funciona para mí. Y sé que estoy en la minoría y sé que hay mucha gente que se la va a disfrutar un montón y yo me la disfruté, quiero que eso quede claro, yo me disfruté mucho la película, la música de Daniel Othman desde que empieza con la maqueta más tomada de este pueblito y como hacen estas transiciones entre lo real y lo ficticio y ver a los mainland en la maqueta y el carro y todas las explicaciones que la película hace el esfuerzo de darte para que no se sienta como que ignoramos esto. Por ignorarlo, esta película no ignora nada de la primera y el final es bien, what the fuck, pero ese es Tim Burton, en ese sentido me gustó, es una película que es bien visceral, que usa muchos elementos prácticos y el CGI lo usa para volarte la cabeza, una buena combinación, volvemos a la luna de Saturno y tenemos este cierto estilo Dalí que fue algo que no mencioné en la primera reseña, el gusano de arena que es una referencia a Star Wars y a Doom que hace se siente como si estuvieran viendo estas pinturas de Salvador Dalí, me encantó, me encantó todo lo que tiene que ver con el inframundo, me encantó volver a ese lugar, me encantó ver los maquillajes y los diferentes muertos y me encantó como utilizan el personaje de la hija de Lydia, la relación de Lydia con su madrastra y como todos estos elementos se combinan, me gustan, lo que no me gusta es todas las tramas que están pasando, todos los arcos de historias que están pasando, esto debía ser incluso una película más sencilla, una película más económica en ese sentido que me diera los hints para entonces tirar una tercera película enfocada en la exesposa de Beetlejuice y Beetlejuice que para mí eso hubiera sido mucho más interesante que la película que vi que simplemente la mantiene de fondo al margen, hay que recordar que Beetlejuice es el antagonista de esta franquicia y al meter el personaje de Monica Bellucci pues entonces tienes dos antagonistas, uno que va contra el antagonista principal y como funciona eso pues nunca funciona del todo y como se deshacen del personaje, viene a que ver y al final del día entre lo bueno, lo malo y lo que yo le voy a dar a Beetlejuice, Beetlejuice, una C pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será, hasta la próxima